Espérate Liz, vamos todos bien sentados, silencio, ya, Marex, ¿listo? Justino, ojos al frente mi amor, perfecto, dale. Buenos días a todos a la Second Awards Day. Hoy va a aprender a diversity, que significa que todos son diferentes, iguales a lo mismo tiempo. Y que todas las familias son diferentes, iguales a lo mismo tiempo, solo va a hacer todo esto con tú. Hello, welcome to our Second Awards Ceremony. We are talking about diversity, and diversity means we're all different and we're all the same.